Bueno, lo que pasa es que debido a ciertas discusiones que he tenido con unos compañeros o unos amigos que no son furros, por ahí tuvimos un pequeño debatito y es algo que quiero compartir con ustedes Entonces, un Fursuit no es una botarga, un Fursuit es algo muy, pero muy diferente a una botarga es como si te dijera que es similar pero no es lo mismo Básicamente, un Fursuit representa a una persona, a los gustos de una persona ¿Qué le gusta a esa persona o cómo se desea representar? Una botarga representa una marca, un ideal o un evento Ya se hace como la botarga que está en las farmacias ahí bailando en las despachadoras de gasolina y pues cualquier marca o mascota o equipo de fútbol Un Fursuit, como el que estás viendo ahorita representa a la persona, incluso tiene una identidad Yo soy Nibardo Virlan y yo pagué por este Fursuit Una botarga a una persona le pagan por usar esa botarga o usar ese traje Yo pagué por tener ese traje Uh, mira Uy, 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 juega con la iluminación Lo siento, tuve una pequeña luz, ahorita me exalté Entonces, para que tengan en cuenta y se lo compartan a las demás personas Un Fursuit no es una botarga Es algo mejor Bueno, nos vemos a la próxima